Muy bien los chicos, ya están listos para abrir bocas y vamos a arrancar a la cuenta de... 1, 2, 3, ¡Combates! La ciudad de Alejandría es un lugar que nos recuerda el basado. La ciudad de Alejandría es una ciudad que nos recuerda el basado. La ciudad de Alejandría es una ciudad que nos recuerda el basado. La ciudad de Alejandría es una ciudad que nos recuerda los basados. ¡Aaah! La ciudad de Alejandría es una maravilla ecológica, cuidámosla. La ciudad de Alejandría es una maravilla ecológica, cuidámosla. ¡Es una maravilla ecológica, cuidámosla! Vamos, vamos, vamos Ahí está escribiendo la palabra Se preparan para la tercera frase Una vez que... Oigan, no se hace, todavía no puede arrancar Vamos chicos, vamos, vamos, vamos Ahí lo tenemos, siguiente, tercera frase Los Eves están en todas partes Esencialmente donde se los necesita Los Eves están en todas partes Esencialmente donde se los necesitan Los Eves están en todas partes Esencialmente donde se los necesita Los Eves están en todas partes Esencialmente donde se los necesita Muy bien, ahí están con la tercera frase Vamos chicos, vamos, vamos, vamos Que el tiempo sigue corriendo Dos minutos en este momento Nos queda uno nada más Mejor dicho, segundos nos quedan todavía Cuarta frase Muy bien La basta dental es un elemento higiene primordial La basta dental es un instrumento higiene... No puedo pensar La basta dental es un elemento higiénico esencial La basta dental es un elemento higiénico esencial Veinte segundos, el tiempo está por acabarse, vamos Quince Quince Catorce Ay, ay, ay Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo, 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 tiempo Vamos a contar Vamos a revisar cuantas palabras correctas La primera frase decía así La ciudad de Alejandría es un lugar que nos recuerda el pasado La ciudad de Alejandría es uno, es un Sí, muy bien La ciudad es un lugar, así que no, ok Que nos recuerda el pasado Así que sería seis, siete, ocho Muy bien El pasado La siguiente Todo el planeta es una maravilla biológica Cuidémosla Todo el planeta es una maravilla ecológica, ¿no? Muy bien Ok, ya está, ahí quedó Es biológica, no ecológica Tercera Los héroes están en todas partes Especialmente donde se los necesita Los héroes están en todas partes Especialmente Ok Donde Se los necesita Correcto Veinticinco hasta ahí Y la última La pasta dental es un elemento Un elemento de higiene primordial La pasta Dental Ay, quedó Veinticinco Veinticinueve 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 Las ratas correctas para los naranjas Mitch Es momento de arrancar con los azules Ya están preparados los chicos Y vamos a arrancar a la cuenta de Uno Dos Tres ¡Cópate! Primera frase para Yuri ¿Ya? 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 Las ratas son roedores y contaminan el medio ambiente Las ratas son roedores y contaminan el medio ambiente Las ratas son roedores y contaminan el medio ambiente Las ratas son roedores y contaminan el medio ambiente Ahí está la primera frase Lady Chesley Bustamante es la encargada De plasmarla en la pizarra Vamos a ver si lo hacen correctamente Muy bien, muy bien, muy bien A punto de terminar la primera frase El equipo azul Ahí está, segunda frase La tierra del sol naciente es donde convergen las energías La tierra del sol naciente es donde convergen las energías La tierra del sol naciente es donde convergen todas las energías Ay, 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 lo veo complicado, te esté ronquillo, ¿qué pasó? Tercera. Los problemas del álgebra son completamente un ramo de cabeza. Los problemas del álgebra son completamente un ramo de cabezas. Los problemas del álgebra son completamente un ramo de cabezas. Vámonos chicos del equipo azul por la tercera, se viene la cuarta y veamos qué tal les va por ahí, yo les puedo ir adelantando, que hay algunos errores, Tetita, abra bien la boquita, vocalice, vocalice. Vamos, cuarta. Los combatientes son fuertes y entrenan mucho. Los combatientes son fuertes y entrenan mucho. Los combatientes son fuertes y entrenan mucho. Ay, Teté, vamos, por la cuarta. Ahí está Lady Chess escribiendo rápidamente y se viene la quinta para el equipo azul. Van a necesitar algunas, algunas para igualar al equipo no la han gojado. Quinta. La ambulancia me dice estar en la madrugada. La ambulancia me dice estar en la madrugada. La ambulancia me dice estar en la madrugada. ¡Tiempo! Muy bien, cuatro para el equipo azul. Cuatro para el equipo azul, Lady Chess. Vamos a ver. La primera frase era, las ratas son roedores muy peligrosos y contaminan el medio ambiente. Vamos a contar, las ratas son roedores muy peligrosos y contaminan el medio ambiente. Nueve, por aquí. La segunda era, la tierra del sol naciente es donde convergen muchas energías. Escribieron, la tierra del sol naciente en, es, es, donde convergen todas las energías. Diecisiete por acá. La siguiente era, los problemas de álgebra son un completo rompecabezas. Dice, los problemas de, era de, dice del álgebra son un completo, son completamente un rompecabezas. Están cambiados. No valen, chao. Rompecabezas, veintidós. Y la cuarta dice, los, y la cuarta dice, los combatientes son fuertes y entrenan mucho. Veintitrés, los. Son, era, son un completo rompecabezas. Son un completo, y aquí dice completamente un rompecabezas. Está cambiado de orden. Ya, vamos. Veintitrés. Los combatientes son fuertes. Sí, entrenan mucho. Veintisiete, veintiocho. Y esta prueba, esta prueba tiene color y es naranja, 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 naranja. ¡Naranja, señores! Ha, yo soy naranja, ha, y así se vibran los naranjas. Unido se le quita, siempre va. Ha, yo soy naranja, ha, yo soy naranja, ha, con todo lo que digan vamos a ganar. Tiene que ser perfecto, chicos, muy bien. Y los combatientes. Los combatientes opinan sobre lo que pasó anoche. Liz Mesa, ¿le tiene o no le tiene miedo a Yuribet Cornejo? Vamos a ver qué dicen.